¿Le quieres dar un abrazo al Cui? ¿Lo que pasa? Sí, le quieres dar un abrazo Desde que llegaron dijeron el Cui Mira, está impresionante Oye, qué maravilla Mi querido Dairon Un mano a mano el Cui y Dairon ¿Qué les parece? Venga chicas a un ladito, nos hacemos nosotras Saben que el Cui baila también, ¿no? Ya te lo llevas Ya, llévatelo nomás No te agarro tu micro Dairon, tú quédate acá para que bailes con el Cui Tú dijiste que te gusta el Cui Vamos a verlos bailar al Cui y a Dairon Que se está presentando en el circo de Melcochita La verdad, impresionante Vamos a ver, a ver Ventura A tu chamba A tu chamba Ah, bien pues Ahí está Eso, Dairon Esa Vamos Cui Esa A E E E Eso E Uy, pero qué grande Se puso el Cui Ya, no, mirenlo Se creó No No, no, no te va a hacer nada No te va a hacer nada Oye, ya, ya Ya, oye, monstruo Oye ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? A ver, silencio un ratito, ¿qué cosa? Un ratito, chico No ¿Qué? Eso te asustó Lo ha visto por dentro Te dio miedo cuando se paró así Lo asustaste, pues No quiere más de él Es que lo asusta, pues Porque el Cui se crece así Se volvió muy grandote el Cui Oye Pero no te asustes porque es un muñeco Con esa media También quiero ser asustado ¿Has visto las pestañas que tiene Dairon? Dios mío Dairon, asústate cuando lo veas por dentro Por fuera, no Es bien bonito El Cui le pasa cuando se crece así Pues a veces Pero cuéntame una cosa, Dairon ¿Te ha gustado cómo ha bailado el Cui? O más o menos Sí ¿Qué es lo que no te ha gustado el Cui? Su cara Sabe que no me ha gustado lo que se ha levantado Se ha levantado la media Por favor, agáchate para él Ven acá, pero agachadito ya La chica no le tiene miedo Me compare, ahí está No hace nada Ahí está el Cui ¿Ves? Como se ha levantado, pues Ahí está ¿Ahora sí quieres abrazarlo o no? Claro, pues el Cui también se pone así